Organizándonos como todos los años, vamos a tener presencia en todas las localidades turísticas de la provincia. Este año con la particularidad de la sanción que hubo a mitad de año de la ley que hace obligatorio el uso de los medios de pago electrónico y la posterior reglamentación que hicimos desde la agencia como autoridad de aplicación, poniéndolo como obligatorio en una primera etapa solamente para aquellas actividades que están más vinculadas con el turismo, que son el alojamiento, la gastronomía y las estaciones de servicio. Así que bueno, con una campaña previa de difusión importante y con unos incipientes controles que estamos haciendo previo a la temporada de verano para luego, si ya en la temporada, reforzar los controles, no solo los controles que hacemos habitualmente en los operativos de verano que tienen que ver con controlar los niveles de facturación y el cumplimiento formal de las obligaciones, sino que en este caso vamos a estar controlando también el cumplimiento de esta ley. ¿El comercio está tomando conciencia de la utilización del postmero? Sí, vemos que vienen muchas consultas, hay algunas consultas sobre todo en las grutas por alguna dificultad técnica que se presenta con la instalación de las líneas telefónicas, pero es una dificultad que está contemplada en la ley y en aquellos casos en que la telefónica no provea de las líneas, no se van a aplicar sanciones, o sea que la verdad que está previsto, está prevista también una excepción para los pequeños contribuyentes, la idea es avanzar con la difusión y la generalización de la aceptación de medios de pago electrónico, pero sin perjudicar a los pequeños contribuyentes o a aquellos que realmente por alguna cuestión técnica no pueden hacerlo. Porque entendemos que, y ese es el espíritu de la ley provincial que se sancionó, que esto es un derecho de los ciudadanos, no tiene que ver solamente con la cuestión fiscal, que sí obviamente tiene implicancia porque todos los pagos que están bancarizados son más fáciles de fiscalizar, sino que tiene que ver también con el servicio que tienen tanto los rionegrinos, por una cuestión de seguridad, que al no tener que portar dinero en efectivo están menos sujetos a robos o a hechos delictivos, sino también con el servicio que le estamos dando a quienes nos visitan, a los veraneantes, que bueno, todos los años veíamos y era un problema, las largas colas que había en los cajeros en las grutas para hacerse venir en efectivo, porque todos los bienes o servicios que tenían que comprar en la villa, solo aceptaban efectivo como medio de pago. Bueno, este fue un poco el espíritu de la ley, que se sancionó a mitad de año y nosotros como autoridad de aplicación estamos viendo que se cumple. ¡Gracias!